El próximo sábado 26 y domingo 27 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de la fiesta del Fortín para festejar y conmemorar un nuevo aniversario de la localidad, en este caso el número 112. Estamos acompañados por Luis Bortolato, que es el subsecretario de turismo del municipio, y por Darío de Francesco, que es el delegado de dicho pueblo, para que nos comenten un poco cómo están preparando los operativos y las expectativas que hay al respecto. Luis, si querés empezar, diciéndole a la gente que está preparado ya. Bueno, primero resaltar que desde que iniciamos la gestión, que acompañamos a Darío y a todo, en realidad a todo el pueblo, Darío representa realmente a todo Fortín Tiburcio, y para nosotros es un verdadero orgullo sentir que estamos acompañando a una localidad como Fortín Tiburcio. Realmente desde el primer evento que estamos presentes, ha sido un mandato que siempre nos marcó el Intendente Pablo Petreca, estar presente en cada rincón del municipio de Junín. La fiesta del Fortín es un evento muy importante para el pueblo, pero en realidad también es una de las propuestas que tiene Junín como destino turístico. Nosotros, las fiestas de los pueblos son realmente y tienen relevancia. Mucha gente viene de la región a participar y a disfrutar de estas fiestas. Realmente convoca muchísima gente. Invito a todos los junienses a que se acerquen a disfrutar, porque realmente la van a pasar muy bien y van a ver la cantidad de gente que viene de toda la región a disfrutar de estas fiestas. Fiestas que, en este caso, tiene algunos adicionales que se han sumado a ediciones anteriores. El sábado va a haber una barrileteada. Además, se van a reiterar los juegos de rienda, las carreras de sortija. Va a haber espectáculos folclóricos. Va a estar el ballet Intimos Coy, va a estar el dúo de par en par. Van a estar los serenateros. Va a estar el sábado Miguel Ángel y su banda. Va a haber una cena el día sábado en la Sociedad de Fomento con un fogón. El domingo va a haber un almuerzo. Va a estar el desfile de agrupaciones tradicionalistas. Va a haber actividades para chicos. Va a haber paseo de artesanos. Va a haber muchísimas cosas. La verdad que es una propuesta que cierra por todos lados. Que los juninenses la van a poder disfrutar. Y es una forma también de compartir con vecinos de localidades que forman parte de Junín. Así que los invitamos a todos. Todas las actividades y propuestas son con entrada libre y gratuita. Va a haber patios gastronómicos para comer. Comida bien campera. Y por supuesto disfrutar y compartir en familia. Bien, Darío. Comentanos cómo están viviendo en el pueblo. Me imagino que hay muchas expectativas para poder celebrar un nuevo aniversario. Sí, la verdad que sí. Estamos con una expectativa bárbara. Estoy rodeado de todas las comisiones que me están acompañando. Estamos organizando. La verdad, como decía Luis, Tiburcio nunca tenía una fiesta. Y bueno, desde Pablo, Petreca, el intendente. Y bueno, con Luis, desde la primera vez decidimos hacerla. Ha sido un éxito cada vez más grande. Y bueno, así que estamos con esta expectativa, esperando que llegue el sábado y el domingo. Así que los invitamos a la gente para que se acerque y va a ver lo que es una verdadera fiesta de pueblo. ¿Qué otras instituciones del pueblo también participan de estos festejos? En esta ocasión están participando el Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Secundaria, Sociedad Italiana, Comisión de Fomento, Biblioteca Municipal, la Iglesia. Y también me está dando una mano grande la Cooperativa Eléctrica.